La Procuraduría General de la Nación, a través de las Fiscalías Anticorrupción, en audiencia de garantías el día de ayer, presentó formal acusación en contra de tres exfuncionarios quienes fueron acusados por delito contra la administración pública, esto en perjuicio del Plan Panamá Solidario. En esta audiencia, la Fiscalía presentó aproximadamente 14 pruebas testimoniales, presentamos 26 pruebas documentales y un peritaje con lo cual se espera podamos probar nuestra teoría del delito. Al respecto, la juez Irene Sedeño dictó el auto número 411 del 3 de agosto del 2023, estableciendo como fecha de juicio oral el día 5 de febrero del 2024. Esta investigación inicia por una publicación a través de un medio digital informativo en la cual se da cuenta de una sustracción de bolsas de comida, las cuales se encontraban en la casa o residencia de un exfuncionario. Estas bolsas se esperaban que fueran repartidas para personas con problemas o escasos recursos, sin embargo, se encontraban en la casa del funcionario. Esta investigación data desde el 12 de junio del 2021.